No sabes cuántas veces he sentido la nostalgia De aquel aroma tan hermoso que daba tu cama El roce de tu cuerpo hermoso yendo sobre mí Creyendo que el momento mágico era mi destino Pero el momento mágico era solo por instantes Después de ver que no había amor solo éramos amantes Que no me amabas, que no me amabas Que no me amabas, que no me amabas No sabes cuántas veces he sentido que me muera Al ver que no era realidad, que fue tan solo un sueño Y aún sabiendo que era un sueño yo no te he olvidado Sigo extrañando tus caricias y yo te sigo amando No te importa saber que para ti ya no hay razones No me importa saber que solo eran bajas pasiones Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Una noche más mi amor solo una más te pido Una noche más mi amor contigo Una noche más mi amor solo una más te pido Una noche más mi amor para echarte al olvido Una noche más mi amor contigo Una noche más mi amor solo una más te pido Una noche más mi amor para echarte al olvido Una noche más mi amor solo una más te pido Una noche más mi amor para echarte al olvido Una noche más, mi amor, contigo Una noche más, mi amor, solo una más te pido Una noche más, mi amor, para echarte al olvido Una noche más, mi amor, contigo No sabes cómo te extrañar, no sabes cómo le pedir Al cielo que a mí me concede, pasar otra noche contigo Mi amor para mí es importante, sentir tu cuerpo junto al mío Quiero solo una noche más Contigo ¡Ahora! Ay, que bueno, mi viejón Que buena rosa